Buenas noches pueblo dominicano hoy me dirijo a ustedes para hablarles de un tema de gran importancia para todos nosotros nuestro país ha demostrado ser siempre un país grande grande en pasión grande en talento pero sobre todo grande en emoción sin embargo esta emoción que tanto nos identifica ha sido apagada hemos permitido que el ruido y las distracciones del momento nos roben la pasión que históricamente nos llena de orgullo y nos hace grandes es por eso que hoy rompo mi silencio ustedes no me conocen yo soy enfermo con la pelota igual que ustedes y en un país donde producimos los mejores peloteros del mundo no podemos dejar pasar por alto esta pasión es por eso que hoy estoy aquí para decirles que volveré volveré con banderas y hacer memes sin clemencia volverán las rodillas al suelo y el grito al cielo volveré a romper récords de asistencia y nunca más faltarán mis promesas siempre apoyando el equipo volveré al play a tirarme mis nueve ines celebrando en el terreno o llorando de leos volveré a gritar hasta que darme el ronco volveré a dar y a recibir cuenta así que prepárense los que han estado en silencio como yo y los que nunca han abandonado fanáticos dominicanos volvamos a sentir volvamos a entregar nuestro corazón a la pelota y brindemos brindemos por el juego que nos hace grandes fanáticos de corazón presidente no 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 Gracias.